¡Suscríbete al canal! En realidad ya es navidad No, navidad es el 24 de la noche Pues ya es 24 Pero no es 24 de la noche ¿Puedo poner así como? Pero este es diseño de Ale Exacto Está muy bonito la verdad Está muy original Y no mataron un árbol en el proceso Solo le hicieron un brasilanguaje Sí, porque yo le decía a Ale Bueno, ¿qué te parece si Compramos uno así en maceta? Está muy padre Está súper padre que Es como Natural Sin matar Exacto Y huele, o sea huele y toda la cosa Y todo empezó porque dijimos de plástico Es más plástico para el mundo Y además uno de dos O están carísimos porque están padrísimos Y espachones y esponjosísimos O están súper feos y ya no están tan caros Mira, este no prende Sí, siempre Ese nunca prende Sí, ahorita lo comprimos ¿Trae reemplazo? Sí, claro Sí Vamos a ver Y este le lo compraste O sea, esto lo compraste hecho Sí O sea, realmente Cada cosa la compraste hecha Pero no la uniste Lo que no sé es la O sea, esta cuerda La compramos en el faunipot Y la madera así como que también No, la cuerda la compramos en el centro Oye, pero no fue un desmadre hacer el hexágono No te acuerdas que fuimos al centro hace como No sé cuántos años Sí, es cierto Pero no fue un desmadre hacer el hexágono Sí Sí, sí fue O sea, no tengo idea de cómo se haría eso Todo fue un desmadre Casi me descalabra a Isra con un palo de estos Porque él estaba agarrando tres, yo dos En esos, suelte un, un hijo Yo los agarro, los suelte ¡Pum! Se viene la cabeza Por eso te digo que está muy bonito Pero es impráctico ¿Y qué van a hacer con esto Una vez que pase este temporada en el año? ¿Lo van a guardar en alguna bodega? Se va a quedar todo el año No, esto, o sea, la guirna ¿Cómo se muestra guirna? Pues ya se va Los focos se guardan Las banderitas es poquitito y se guardan Y los palos me gustaría o hacer un tipi O dejarlos así como para colgar cosas Como de adorno Yo digo que si se quieren ver aventureros Pueden hacer una fogata Y azar bobones Como por el 8 de enero Ok, déjame pensarlo Déjame ver por otro hilo Y yo hago el mantenimiento aquí ¿Recomendarías que se volara en tu diseño? Pues sí, porque en realidad Ya había visto algo parecido en Pinterest O sea, sí fue mi idea Pero tampoco crees que ahora sí Pero supongamos que lo volvés a hacer O sea, supongamos que tienes este conocimiento Y lo haces de cero ¿Qué cambiarías? La forma de empezar Porque empezamos sin hacer ese hexágono de abajo Y como que acomodábamos los palos Y los volvíamos a acomodar Y los volvíamos a acomodar Y luego los amarrábamos O sea, fue un desmadroto Entonces, los acomodaríamos como Primero, o sea, empezaríamos por hacer el hexágono Con esta cuerdita de abajo Y ya, sería lo que cambió ¿Por qué esto no lo ponemos así? Como más así Porque se muñeca la estrella mientras que lo haces Dile la verdad, Ale No alcanzabas para ponerlo y que así lo aventaste Así se volvía Balconeando las mil fotos de Ale Es el backstage ¡Oh, my God! Es el backstage Ale, ya llevamos siete minutos aquí No seas chismoso, no llevamos ni uno Ya se te acabó la pila A ver, sácale el videotour A la ruta Plática de cada parte del árbol Miren, la verdad es que Yo esperaba Ya estaba puesto Realmente el árbol ya estaba puesto Pero lo volvieron a desarmar Y lo volvieron a hacer Porque quedó más bonito No hay que ser mediocres Le agregamos producida ¿Cuánto crees que me cobre esta feta Si me lo quiero llevar el próximo año así? Güey ¿Cuánto me cobras de almacenaje adulto? Unos dos mil pesos al año Güey Para que no le lo destrocen Sí, además O sea, se va a comer los palos Sí Seguro se robarían los palos Esto no puede ser malo Uy, te atravesaste en mi boomerang En la foto número 50 No, en mi boomerang 24 de diciembre ¿Por qué no quieres regresar tu tarjeto? 24 de diciembre Y está cerrada mi invitación No sé por qué no quieres regresar la invitación ¿Por qué no la abriste? ¿Por qué ni siquiera la abriste? No manches 24 de diciembre Y tú sin abrirte mi invitación Mi invitación está cerrada ¿Y por qué te lo trajiste al DF? Además Te lo dimos desde julio Ajá No inventes O sea, es rarísimo que te hayas traído la invitación Ajá Ajá Anillos Es el padrino de anillos Y le avisamos dos veces Y en plena boda así de padrino Primero dijiste que me habías avisado por Whatsapp Y te dije, mándale mensaje Y tú por ahí está Y después dijiste Bueno, no Nada más tenías que buscar anillos Y yo busqué anillos Y en ningún lugar decía anillos Eso no fue así Fue Íbamos en la camioneta Y fue como por Güey, no mames Se van a casar y ya fue Baboso Es para que las marques Güey Está muy bonita Y mira, ahí está el boleto La hicimos nosotros Completa, completa ¿Dónde está el boletito de entrada? Ah, mi boletito de entrada Y es mi mamá Haz de cuenta que mi mamá me dijo Cuando llegó a Acapulco Me dijo Oye, tenemos un problema Ve, o sea Yo tuve que hacer todo esto remoto Así, oigan, ¿dónde está la lista de regalos? No sé qué ¿Dónde está el mapito? No mames Ni siquiera había mapa No tiene mapa ¿Por qué no tiene mapa? ¿Cómo voy a llegar en el pasado? No lo compré Ah, no, te has que decir ¿Por qué te la trajiste sin mapa? ¿Por qué te la trajiste sin mapa? O sea Ah, es que ya me marcó De tan bonito Se mamut los dos, ¿eh? Oye, pues no No están los mapas O sea, nunca va a tener Una invitación completa de su boda Sí Ahorita se la mandamos Ya le, ahorita Oye, ya le la mando a imprimir así En blanco y negro Y toma En vista de que ya perdiste el mapa Te vamos a conseguir uno Ay, igual Tú perdiendo todo como siempre Oye, ¿por qué no traía mapa? Sí, traía Alguien se lo robó Estoy seguro Pero está cerrado Estaba cerrado Ay, eso se abre y cierra Con babos ¿Cómo hicieron esto? A mano Te enseñamos el original ¿Lo hicieron a mano? Sí, te voy a enseñar el original Me perdió Me perdió un buen de cosas Güey Lo hicimos en una cartulina En grande ¿Por eso se trataron como Seis pinches meses De hacer las invitaciones? Sí No mames Por eso Por eso dieron las invitaciones Algunos dos meses Después de la boda No, y por ejemplo Ya las hicimos Y mi hermana Las imprimió allá Güey Ah, y las trajo Y apenas ahí Fue cuando las Y aquí ya se armaron Pero tu hermana A ver, tu hermana Trajo los anillos, ¿no? O sea, ¿compraste los anillos? No, a ver, ¿cómo estuvo? Las invitaciones Las imprimió Y luego nos las envió, ¿no? Sí, nos las envió ¿Las hiciste tú? Sí Oye, eso es photoshopazo No, pero es que Para la Oye, momento Esto es como cuando veo Las fotos de Playboy Y después veo a las mujeres Así es Está photoshopeada Está muy photoshopeado Tampoco, cálmate Esto no se parece en nada Lo único Ah, lo cambió Solo cambiamos la bombita Porque de plano No se entendía mucho Y la sirena Y le agregamos figuritas De Airbnb Y cosas así Como esta Y ya También es Ajá La bombita Y ya fue lo que cambiamos Lo demás ya está igualito Está muy bonita Y me hubiera gustado Tenerla antes de la boda La tuviste Que no la hayas querido Abrir es otra cosa Ajá Y me hubiera gustado Tener boletos de invitación En la boda Lo tenías Que no te lo hayas querido Y me hubiera gustado Haberme dado cuenta Antes de que era un padrino De anillos Lo sabía Y me acuerdo Que te lo dijimos La verdad No me acordabas Escrito De hecho Pero estoy 100% segura De que dijiste Algo así como de Sí, yo quería ser El mejor padrino de anillos O sí Yo sabía Que era el padrino de anillos A ver Pero realmente Yo de lo único que sabía Que era padrino Era de liga ¿Cómo se llama? Ah, sí Porque le hablamos así A la mañana ¿Ah, no le sabe la historia Ale? Yo sí me la sé Pero lo que no te sabes Tú es que sí Te dijimos antes De los anillos Por teléfono Pero porque No vamos a ir a Guadalajara A hacerte una cena Para que el niño se entere Pero me hablaron Y tú tenías que comprar Pregunta, pregunta Un día En específico así Un día Seis de la tarde Oye Ubi Te hablamos nada más Por esto O estamos platicando De cualquier cosa así Ah, y si eres padrino de anillos Estábamos platicando De la boda No de cualquier cosa Y te dijimos Vas a ser padrino de anillos Yo me acuerdo Que Israel me dijo Vas a ser padrino de algo Pero no sé de qué Ajá Y me dijo Y le dije Me dijo Pero no sé de qué Ahí te aviso Le dije Oye, pero no mames O sea, tengo que comprar algo ¿Qué pedo? Yo no sé si eso fue antes O así Ajá, eso fue Eso fue como una semana antes Hace cuenta Ya lo aceptó Dijo que fue una semana antes Desde que le dijéramos Que era padrino No, eso fue una semana antes De la boda Que Israel me dijo Oye, vas a ser padrino Ajá Vas a ser padrino de una cosa Pero no sabemos tal de qué Y yo dije Ah, ok Pero me avisas Porque pues no sé qué onda O sea, no sé qué pedo Y yo dije O sea, que tengo que comprar algo O qué Y Israel me dijo No, güey Ahí luego vemos qué pedo Bueno, no sé cuándo pasó eso Pero nosotros O sea, yo estaba en la llamada Y ahí te va Y le dijimos Que eras de anillos Y dijiste Te voy a hacer un buen padrino Una persona Una persona me dijo Yo les dije Que no hiciera nada sorpresa Porque me enteré Que a algunas personas Les dieron sorpresa ¿De qué? De que empadrino de algo Ah, como a mí Pero a mí fue durante la boda No ¿Hubo padrino sorpresa? No Yo De liga Nada más tú Y de liga Fui padrino sorpresa dos veces Y de liga también Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué se les olvidó la liga? No Ni pensamos Sí, no Pues es que no Tenemos mil cosas que hacer Se nos juntó Pero al final No entraste en modo brachila Ah, ¿puedo presumir mi regalo? Sí Presúmelo Me trajeron Esta bolsa de New York City Está muy bonita Pero Había algo extra Aparte de la bolsa Me trajeron Algo adentro de la bolsa Algo adentro de la bolsa Venía algo adentro de la bolsa Cuando compraron la bolsa Y está bien chingón De la tienda oficial de Nintendo Y ustedes no tienen Y yo sí O sea, todo envidioso Me da ganas de jalarle mucho la lengua Y que diga O algo así Es que no sé dónde lo voy a poner No sé si ponerlo Ahí en el blog O sea, en los videos de YouTube En el fondo Cuélgalo en el foco como un móvil O si colgarlo Es que tengo ganas de colgarlo Porque como tiene esto Entonces como que Así como que Y además es un fantasmita Claro Cuélgalo así como que Como si fuera móvil De una Y según yo también había una versión Así, ¿no? ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a poner en el mueble De donde grabo videos Y ya cuando vayan en febrero Lo ponemos en algún lugar juntos Ándale Porque si tengo un lugar así Donde Donde se pueden poner Pero Ale tiene como mucho más toque Para todo Me está grabando Quiero que todos sepan Súper enferma Y como a las 8 de la mañana Acabada de despertar Son las 12 de la mañana Te voy a enseñar mi reloj Vas a modificar la hora Está modificando la hora Esto es todo Se la pasan con trucos ustedes No puedo Porque Ahí está Bueno Ya son las 9 Pero hace rato Eran las 8 Cuando tú Y vamos a ir a desayunar Hoy es 24 de diciembre Ando por acá para Me queda a dormir Ale casi me golpea Porque llegué muy tarde O sea, desde las 3, no 2 Nos dijo ya casi Y luego Ay, bueno Voy al cine rápido Ah, bueno Qué peli vas a ver Star Wars ha sido 3 horas Así dijimos Bueno Además Star Wars Pero es que mi hermana Quería ir a ver Star Wars Y yo dije Bueno, dijimos Como 6, 6 y media Ya salió Y pues vamos por ahí Vamos a por correr Vamos a cenar Y venimos al arbolito Blah, blah, blah ¿Qué creen? Quedé de ver a Dos amigos por ahí Pues más tarde Pero ustedes dijeron Que estaban haciendo cosas Pero porque O sea, pudimos hacer Y yo solo quiero decir Que por alguna Yo solo quiero decir Que por alguna razón No hubo la pizza Que yo pedí A ver, ¿les cuento o no? Güey, porque te estábamos esperando Porque no sabíamos De qué era la pizza Entonces Combinada Especial combinada Así de bueno Valdo sigue por allá Bueno, ¿qué más? Blah, blah, blah Y así de las 7 y media A las 8 Y yo así de tengo hambre Entonces yo así de Valdo, ¿cómo cuánto tiempo? ¿Qué? Ah, pues como otra hora O dos más Y yo así de ok, bye No es cierto Ya tuvimos que cenar Nos venimos aquí Me puse la pijama Casi nos dormimos Blah, blah, blah Y igual así de Ya voy para allá O sea, nos cambió por todos O sea, hizo todo su vida Y al final fue así como de Bueno, ya voy con ustedes No es cierto Eso no fue así Mira, aquí dice Si quieres dinos una hora aproximada Para llegar Estaba tratando de ser gentil 8 y media, 9 Y luego dije Y luego pusieron Apenas estamos saliendo Si quieres mejor Ya nos vemos en el crestón Y yo, sí, está bien Y podemos cenar Y eso fue 8 y 21 Y dijiste Sí, güey, la encargamos La pedimos antes O cuando llegues Y yo pues llego como Tipo y media, 9 Y llegué como a las Tipo y media, 9 8 y media, 9 Y llegué como a las 9 y media, 10 Llegué como a las 9 y media, 10 A las 10 y media O sea Pero les dije Ahí voy No es cierto No llegué a las 9 Llegué a las 9 A las 9.40 Porque te dije Todavía llega la pizza Yo me acuerdo Es más, aquí tengo la llamada Llegaste y yo no la pediste No 9.47 Ubaldo dijo Llego como en 15 No es cierto Yo le hablé a Israel Yo le hablé a Israel Llegué a 9.56 Ubaldo 9.47 Como en 15 minutos Pero no llegué a esa hora Llegué a las 9.56 Porque esa hora le hablé a Israel 8 segundos O sea Llegó a las 10 Bueno Sí, no te hagas Y además No llegó en un Mouth Conviviente Entonces Como eso de las 12 Ya logramos que estuviera en un mood conviviente Y entonces ya pudimos venir a terminar de poner el arbolito Ah, sí Y ya se estaba quejando el niño Ay, es que Ahí estás Horacio Ya tengo sueño No Dije Ay Me dormí a las 6 de la mañana No, me dormí a las 2 de la mañana Me dormí a las 2 de la mañana Y me desperté a las 6 de la mañana Como sea, se estaba quejando Yo solo sé que ayer durante No, ayer durante todo el día Me tomé aproximadamente como 4 expresos dobles Salud Bless you Pero bueno, vamos a desayunar Bueno, así ya vamos a comer